Tengo, siento, que soy mujer de mundo, orgullosamente de mundo, sin mapa ni fronterra ni bandera, solo carne y pelo, carne y pelo, mucha carne y mucho pelo, eso sí, pero, vamos, siento el mapamundi en mi cuerpo, mire, esto, todo el bello de las polinesias, y aquí, los Andes, aquí me cabe la sabana, y aquí tengo, vamos, todita la mazona del Brasil. Gracias.